En esta asamblea participaron trabajadores de diferentes sectores económicos del país y la misma se realizó para honrar el 32 aniversario de la Fundación del Frente Nacional de los Trabajadores, en saludo a los 136 años del Día Internacional de los Trabajadores y para honrar el legado de Tomás Borges Martínez, quien hace 10 años pasó a otro plano de vida. En la actividad fue leída una proclama que recordó cómo surge el FNT. En 1990 el comandante Tomás junto al comandante Daniel Ortega nos reunieron como trabajadores y una vez más el pueblo obrero se logró enfrentar a la agresión neoliberal empujada por los gringos en complicidad con la oligarquía local vendepatria. En esta asamblea también se destaca que en la actualidad no han cesado las agresiones en contra del pueblo y gobierno, reflejado sobre todo en los eventos de 2018 en el que se involucraron incluso agencias internacionales, organismos locales y otros nicaragüenses. Tampoco podemos olvidar el vergonzoso rol del imperio a través de su instrumento, su instrumento yanqui, la mal llamada OEA. Sin embargo, no pudieron ni votar OEA fuera de Nicaragua. En el evento las organizaciones laborales y sociales reiteraron su respaldo al gobierno de Nicaragua dirigido por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Que pese a las agresiones imperialistas, junto al pueblo trabajador, vienen concechando nuevas victorias, inspiradas en la inteligencia espiritual y la coherencia de los más grandes nicaragüenses, genios y patriotas. Y estamos ratificando nuestro compromiso en la defensa de la revolución. Nos estamos preparando para la lucha cívica de noviembre, en la disputa del poder local, las elecciones municipales, porque necesitamos darle continuidad a la revolución y defender la revolución. Con imágenes de Harold Montiel, les informó Jimmy Altamirano.